sean bienvenidos al short del new su segmento en el canal en donde les traigo algunas de las noticias más interesantes de este mundo de la tecnología y el día de hoy sí que están interesantes así que vamos a comenzar bueno gente la primera noticia en esta ocasión como pueden ver en el título y también la miniatura y es que apple nueva vez nos ha sorprendido con un lanzamiento silencioso no sé por qué lo hace pero ha lanzado en esta ocasión una renovación de los airpods algunos los llaman los airpods 2 pero no se sabe bien si son la segunda versión como pueden ver simplemente apple ha colocado airpods en esta ocasión esta renovación cuenta con un nuevo estuche de carga inalámbrica y también la compañía dice que ha colocado mucha más batería en estos auriculares el diseño lamentablemente es el mismo que encontramos en la primera versión de estos auriculares y también en esta ocasión integran un chip h1 y también una característica que les había mencionado en un short news anterior es que en estos nuevos airpods vamos a poder utilizar siri con manos libres sin necesidad de tocar dos veces para poder activarlo bueno gente como les había dicho anteriormente apple ha lanzado un nuevo estuche con soporte para carga inalámbrica el cual si lo comparamos con la versión anterior en esta ocasión encontramos un led verde en la parte frontal y ya en la versión anterior encontramos este led dentro de sí mismo bueno gente ahora bien vamos a hablar sobre precios y en esta ocasión los airpods con el estuche normal traen un precio de nada más y nada menos que 159 dólares y ya la versión con estuche de carga inalámbrica traen un precio de 199 dólares una diferencia de algunos 40 dólares ahora bien dando mi opinión aquí rápidamente quiero decirles que estos nuevos airpods han sido una completa decepción ya que pensábamos que iba a venir con más novedades como por ejemplo nuevos colores que es uno de los puntos más llamativos a la hora de cambiar un dispositivo también mejoras en la textura del dispositivo para mejorar el agarre y también por lo menos esperábamos una mejora en el tema del diseño pero al menos no varía tanto el precio en comparación con la versión anterior vamos a ver si apple por lo menos este 25 de marzo lanza el tan esperado air power ya que lanzaron esta nueva carcasa de carga en el áfrica vamos a ver qué sucede bueno gente la segunda noticia en esta ocasión es relacionada con samsung y es que la compañía posiblemente va a lanzar muy pronto un smartphone de gama súper pero súper baja y económico y estamos hablando nada más y nada menos que del samsung galaxy a 2 core un smartphone bastante básico y que evan blas ha lanzado varios renders de este dispositivo con el cual va a contar con un diseño bastante simple en su parte trasera podemos encontrar una única cámara y debajo de ésta encontramos un flash led ya debajo de estos dos componentes podemos encontrar un speaker y también en la parte trasera podemos apreciar el logo de samsung ya si nos vamos a la parte frontal encontramos la cámara frontal y al lado de éste encontramos el speaker para llamadas y la pantalla es bastante pequeña un diseño bastante clásico por parte de samsung además podemos notar que hay ausencia de botón de home y en vez de éste encontramos el logo de samsung en la parte inferior y bueno no se puede pedir mucho para un smartphone bastante económico como les había dicho el teléfono va a contar con android go que es una versión de android para dispositivos inferiores a 2 gigabytes de memoria ram en este caso encontramos un gigabyte de memoria ram se espera que para este 22 de marzo o sea en dos días samsung lance este dispositivo el cual según varios rumores no va a sobrepasar los 100 dólares comentaba tú aquí debajo qué opinas sobre este dispositivo bueno gente el día de ayer sí que estuvo cargado de videojuegos yo le llamé personalmente el día gamer ya que de parte de google vemos una nueva plataforma o un nuevo netflix orientado a los videojuegos y también le vimos un trailer de calo de ory anunciando un nuevo videojuego gratuito para android y ios o sea la versión de call of duty móvil es algo que yo personalmente he estado esperando durante muchísimo tiempo y al parecer la compañía se apuró a lanzar esta versión de su videojuego ya que está amenazada por videojuegos como por ejemplo for night el mismo book mobile que puede competir cara a cara con este videojuego y también el mismo apex legends como pueden ver los gráficos de este videojuego lucen bastante bien solamente es cuestión de esperar su lanzamiento oficial en la play store y también en la app store así que comenten ustedes aquí debajo qué opinan sobre estas tres noticias del día de hoy ya más adelante les voy a hacer un video aparte detallando cada una de las características del nuevo servicio de streaming de google así que esperen este video y nos vemos en la próxima entrega del short news y